Hola a todos, mi nombre es Roxana, estoy aquí con la abogada Kate. El tema de hoy es sobre los tiempos de procesamiento en los casos de inmigración. Esta semana he recibido muchas llamadas de clientes y de personas que tienen un caso pendiente y se están poniendo nerviosos, frustrados, ansiosos de qué está pasando con mi caso y por qué está tomando mucho tiempo. Entonces, cualquier pregunta pueden dejar un comentario o llamar a nuestra línea al 512-599-8500. Abogada Kate, ¿nos puede explicar un poquito sobre básicamente qué es un tiempo de procesamiento? ¿Qué es lo que pasa cuando inmigración recibe su solicitud de un inmigrante? Sí, cada caso tiene el tiempo de procesar el caso, que es el procedimiento de abrir el paquete en la oficina de correo, en la oficina de inmigración y como se dice, asignar el caso a un oficial que va a procesar el caso y hacer una decisión, pedir más información, negar el caso, aprobar el caso. Entonces, ese tiempo de procedimiento puede cambiar siempre durante el proceso y es muy diferente hoy que hace dos años. En la última administración, los casos se movieron como doble tiempo. Entonces, ahora todo es más despacio que antes. Ok. ¿Y qué son algunos tipos de casos que hemos visto aquí en nuestra oficina que están tomando más rápido? Y pongo quotations en rápido porque es igual, es mucho tiempo en nuestro pensamiento. Pues, sí, lo más rápido es como renovaciones de estatus, de DACA, de residencia permanente, de un permiso de trabajo, ese tipo de trámite normalmente tarda dentro de seis meses. Pero también alguien que está, por ejemplo, una visa de fiancé. Entonces, si yo estoy ciudadana y estoy prometida con alguien en México y quiero traerlo para casarme, ese proceso del fiancé visa, solo el primer paso de la petición de fiancé tarda como cinco o seis meses, no es mucho. Pero si voy a pedir a mi esposo, es más tardado, es un año. Entonces, es un poco más tiempo. ¿Qué más que es rápido? No hay mucho. La mayoría de casos están en el segundo como categoría. Ajuste de estatus es rápido, más o menos. Sí, un ajuste de estatus por un familiar como un esposo ciudadano, cuando alguien entró con visa, por ejemplo, si yo estoy casada con un ciudadano que entró con visa, no, él es de otro país y entró con visa, puedo pedirlo, aunque quizás que se quedó más el tiempo permitido, ese proceso se llama el ajuste de estatus y es como dentro de un año ahora para los en el área de San Antonio que incluye Waco. Es dos, perdón, diez a doce meses para la residencia y sale el permiso de trabajo después de seis meses. Con ese permiso puede sacar la licencia y seguro social. Y creo que ciudadanía era una de las cosas que se están procesando un poquito. Sí, y fue, antes fue como seis meses y luego creció, se extendió a más de un año. Ahora es un poco menos de un año. Entre seis meses y un año y el proceso es como hay una espera para el examen y luego, si aprueben el caso, hay que esperar para la ceremonia que puede ser meses más. Entonces es como entre ocho o diez meses para el examen, pero dos, tres meses más para el juramiento. Lo bueno de las personas que están haciendo ciudadanía es que son residentes y continúan con su residencia y pueden hacer todo lo que hacían antes con su residencia hasta que reciban la certificación. Claro, en viajar y cosas así, pero no pueden, los beneficios de ser ciudadanos son para votar, para traer unos familiares como sus padres, sus hermanos, para poder vivir afuera de los Estados Unidos, para no ser deportado después de un delito. Pero para los que van a querer votar en la elección que vienen, ahora es el tiempo para empezar su procedimiento de ciudadanía, para poder registrar antes del, del night que pienso. Usualmente es en octubre. En octubre, pero no recuerdo la fecha. Como mediados de octubre. Y qué son los casos que hemos visto que se han tomado más tiempo, que son, sí, mucho tiempo, que se ha alargado más. Los casos muy tardados ahora son el proceso consular. Por ejemplo, si quiero pedir a mi esposo y él entró sin visa, él va a tener que procesar en el consulado en su país. Y ese proceso es un proceso de normalmente tres pasos. La I-130, la petición familiar y el perdón si él ha estado en los estados sin permiso, el perdón para presencia sin permiso. Y al final, el proceso consular, donde metemos documentación al Centro Nacional de Visas. En total, ese proceso puede tardar dos años y medio. Es mucho tiempo. También los casos de la visa U para víctimas de delitos que han ayudado la policía en la investigación. Ese es un programa que tiene muchos beneficios a los que han sido víctimas, pero desafortunadamente hay que esperar cuatro años para la primera respuesta, para recibir su primer permiso de trabajo. Es mucho, mucho años de espera. Además, los que están en el proceso de la corte tienen que esperar mucho tiempo. Pues, en asilo, los que han pedido asilo ha permitido al servicio de inmigración que entraron con visa o los que están en el corte defendiendo su deportación. Es lo mismo para esos dos casos, que puede mover muy rápido, depende del horario de la corte, o puede tardar años y años. Y mucho tiempo, depende del tiempo cuando aplicó. Tenemos clientes de asilo afirmativo que aplicaron hace cuatro años y siguen esperando. Pero hay unos que aplican y seis semanas después tienen su entrevista. Entonces, eso puede variar mucho. También casos en la corte. Ok. Y una nueva póliza de casos de asilo, ¿verdad? Que ahora están revisando los que les están llegando. Entonces, desafortunadamente, por eso las personas que metieron su solicitud hace cinco años, puede que esperen más. Porque ahora están dando prioridad a las personas que están metiendo ahorita las solicitudes. Y recibimos muchas preguntas si esas personas que han estado esperando pueden mover su caso más rápido. Y siempre mi recomendación es que si no hay una emergencia, ahora es mejor quedar en el proceso. Estar renovando su permiso de trabajo. Pero ahora no es un tiempo bueno para estar pidiendo asilo con esa administración. Entonces, para ellos que no tienen familiares esperando venir, sería mejor quedarse en el proceso. A veces. Pero, por ejemplo, si tienen niños en su país que corren en peligro, eso sería una razón para avanzar. 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 Y todos los casos de inmigración, ¿se pueden avanzar? No, no, esa es una confusión común. Que un abogado normalmente no puede mover un caso más rápido. En un caso de asilo podemos pedir, como circunstancias como de emergencia, podemos pedir que se mueva en el caso más rápido. Pero el otro tipo de caso como ajuste de estatus, ciudadanía, residencia permanente, VAWA, la visa U, no es posible decir que ahora estamos representando a una persona. Entonces, ellos deben mover el caso más rápido. Los casos pueden tardar menos tiempo porque no hay errores en el paquete. Entonces, no tenemos que esperar como si rechacen el paquete o si ellos tienen que pedir más evidencia. Todo eso puede hacer, puede dar más tiempo en un caso y eso no pasa normalmente en nuestros casos. Pero solo tener un abogado registrado en el caso no quiere decir que el caso va a ser procesado más rápido. Tampoco se puede pagar más dinero de inmigración para que lo procesen más rápido. En casos de familiares, en casos de deporte, en casos humanitarios, no es posible. Para casos de empleados hay una manera de pagar para una respuesta más rápida. Pero eso no existe en casi todos los casos. Solo para empleados. Y estamos hablando de los casos de corte que se están tomando más tiempo. Aparte de asilo y cancelación de deportación. ¿Qué tal los casos de visa juvenil? Se llama SIJ, SIJ visas. Eso es para niños que han sido abandonados o abusados por un padre o una madre. Y pueden pedir una orden en la corte familiar que dice que no es en su interés ser regresado a su país. Y luego con esa orden de la corte familiar puede aplicar para protección con el servicio de inmigración. Este proceso ahora es tardado. Es como un año para la decisión de inmigración. Pero va a tener una fecha de prioridad asignada. Y hay que esperar como dos años para esa fecha ahora para centroamericanos. Y hablando de tiempos de procesamiento. Hay muchas personas que han estado esperando su cita en corte para el 29 de noviembre. Y ya me lo llega. ¿Qué está pasando con esas citas? Ok. Por los últimos como seis años, esa fecha ha sido el... ¿Cómo se dice placeholder? Como... No sé. No fue una fecha real. Era como... Oh, vamos a darle la fecha del 29 de noviembre para como guardar su espacio en el sistema. Pero no va a ser una audiencia real. Entonces hay, no sé, miles de personas que tienen esa fecha, el 29 de noviembre. Entonces reciente la corte han avisado a los abogados que nadie va a tener una audiencia ese día. Que todos tienen esa fecha. Pueden ir a la corte ese día, pero solo van a darle un papel con una nueva fecha. Entonces va a ser como... ¿Es que es cierto? ¿Es que es cierto? ¿Hace 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 que es cierto? Pero están tratando de reprogramar las audiencias para todos, por eso es muy importante tener su dirección correcta con la corte para recibir la nueva noticia. O puede llamar a la sistema para chequear cuándo es su audiencia. El número de eso es 800-898-7180. Y hay que tener su número A para chequear su próxima audiencia. Entonces esas personas les van a mover las citas y es muy importante saber. Y aunque se presenten, pues les van a asignar otra fecha. Ya han movido muchas citas. Ya tenemos, hemos tenido clientes que nos han llegado la notificación de que sus citas han sido movidas. Pueden ser antes del 29 de noviembre y también pueden ser después. Entonces nos ha tocado de los dos ahorita. So hay que estar al pendiente con eso. Me imagino que no tiene mucho espacio como todavía de antes. Pero es posible. Pero probablemente va a ser el 2020. Esperamos. ¿Algún otro tipo de caso de cortes, HPSJ, asilo? No, pero siempre, si ustedes, pues claro, si son nuestros clientes pueden llamarnos. Pero si no son nuestros clientes, si hicieron su caso, su mismo, pero ahora ha estado esperando mucho tiempo, puede llamarnos para programar una consulta. Y podemos chequear si está el tiempo normal de procesamiento para su caso. Y si podemos ir a una entrevista o un examen final, aunque ustedes hicieron su paquete. Pero ahora sí es el momento para ir a su cita al consulado, al servicio de inmigración. Podríamos prepararles y especialmente hoy día es muy importante estar muy preparado antes de esas entrevistas. Porque si falta algo en la entrevista, puede tardar meses más después para la decisión. Y siempre recordamos a clientes que no comparen sus casos con otras personas. Más ahorita, si la persona metió su caso hace 3, 4, 5 años. Los tiempos de procesamiento y cómo se procesa el caso y las cosas que piden, las evidencias que piden, han cambiado mucho del año pasado. O sea, hay muchos cambios de póliza y todo eso. Entonces, no comparen su caso. Ahorita estamos hablando de tiempos de procesamiento. No comparen su tiempo de procesamiento con un amigo que hizo su caso hace 5 años. Porque puede que al amigo le dieron una residencia en 4 meses y ahorita está tardando hasta un año y medio. Sí, eso fue normal antes. Y espero que llegamos en ese momento otra vez en el futuro. Pero para ahora sí. Se vio al principio que expandieron los tiempos y ahora están bajando un poco. Y somos optimistas, pero pues hay que ver qué pasa. Sí. ¿Alguna otra cosa? No. Oh, nuestro número es 512-599-8500 para programar una cita. O pueden mandar un mensaje de texto o un comentario por Facebook. Que más comparten ese video se va a ayudar a sus amigos. Claro que sí. Y cualquier cosa tenemos. No veo, pero tenemos un comentario. Oh, saludos a Raúl. Hola Raúl. Gracias por mirar. Que tengan un buen. Buenas tardes. Cualquier cosa nos llaman, manden mensaje de texto, un mensaje por Facebook. Que estamos al tanto de todos nuestros medios sociales. Que tengan buenas tardes y nos vemos la otra semana. Bye bye. Adiós. Adiós.